Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la liya número 3 de esta semana del Parashah de Barim. Qué bendición poder estar de regreso hoy. Bienvenidos a todas las nuevas personas que nos escuchen por primera vez. Un saludo muy especial para ustedes. Hoy vamos a continuar nuestra lectura del Parashah de Barim en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, ahora desde el verso 22 al 38. Y después vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 3 entero. Comencemos. Ustedes se me acercaron cada uno de ustedes y dijeron, vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar subiendo y cómo son las ciudades que nos encontraremos. La idea me pareció buena a mí, así que escogí 12 hombres entre ustedes, uno de cada tribu, y ellos salieron, fueron a las montañas, vinieron al Valle Eshkol y lo reconocieron. Ellos cogieron algo del producto de la tierra y lo trajeron a nosotros. Ellos también trajeron noticia a nosotros. La tierra que Adonai, nuestro Elohim, nos está dando es buena. Pero ustedes ni quisieron subir. Al contrario, se rebelaron contra la orden de Adonai y su Elohim. Y en sus tiendas murmuraron, es porque Adonai nos odiaba que nos ha sacado de la tierra de Misrajim, solo para entregarnos a los hemorrí para destruirnos. ¿Qué clase de lugar es ese el cual nos dirigimos? Nuestros hermanos hicieron que nuestro valor nos faltara. Cuando ellos dijeron, la gente es más grande y más altos que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y finalmente, hemos visto a los Anakimaji. Yo les respondí, no tengan miedo, no les teman a ellos. Adonai, su Elohim, que está yendo delante de ustedes, peleará de parte de ustedes. Así como Él cumplió todas estas cosas para ustedes, en Misrajim, delante de sus ojos. Y así mismo en el desierto, donde ustedes vieron como Adonai y su Elohim los cargó como un hombre carga a su hijo, por todo el camino que ustedes viajaron hasta que llegaron a este lugar. Aún en este asunto, ustedes no confiaron en Adonai y su Elohim. Aún cuando Él fue delante de ustedes buscando los lugares para que ustedes armaran sus tiendas y mostrándoles qué camino tomar, por fuego, por la noche y por la nube de día. Adonai oyó lo que ustedes estaban diciendo, se enfureció y juró. Ni uno solo de este pueblo, esta generación perversa completa, verá la buena tierra que yo juré a sus padres darles. Excepto Calef, el hijo de Yafuné, Él la verá. Yo les daré a Él y a sus hijos la tierra sobre la cual caminó, porque Él ha seguido a Adonai completamente. También por causa de ustedes, Adonai se enfureció conmigo y dijo, tú tampoco entrarás allí. Ya Hoshua, el hijo de Nun, tu asistente, Él entrará allí. Así que anímalo, porque Él habilitará a Israel tomar posesión de ella. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 3. Por lo tanto, hermanos que han sido apartados por Adonai, los que comparten el llamado del cielo, piensen cuidadosamente acerca de Yeshua, a quien reconocemos públicamente como el emisario de Adonai y Kohen Gadol. Él es completamente fiel a Adonai, quien lo designó. Como también, Moshe estuvo lleno de fidelidad en toda la casa de Adonai. Pero Yeshua merece más honor que Moshe, así como el constructor de la casa merece más honor que la casa. Porque todas las casas fueron construidas por alguien, pero el que construyó todo es Elohim. También Moshe fue completamente fiel en toda la casa de Adonai, como un siervo dando testimonio de lo que Adonai habría de divulgar después. Pero el Mashiach, como hijo, fue completamente fiel sobre la casa de Adonai, y nosotros somos esa casa de él. Siempre que nos sujetemos firmemente al valor y confianza, inspirados por lo que aguardamos esperanzados. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyen hoy la voz de Adonai, no endurezcan sus corazones, como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto, cuando pusieron a Adonai a prueba. Sí, sus padres me pusieron a prueba. Ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, estuve enojado con esa generación. Yo dije, sus corazones siempre están extraviando. No han entendido cómo yo hago las cosas. En mi ira juré que no entraría en mi reposo. Escuchen, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón maligno, falto de confianza, que los lleve a apostatar de Elohim viviente. Más bien, exhórtense el uno al otro todos los días, mientras este día sea llamado hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Porque nos hemos convertido en participantes en el Mashiach, siempre que nos sujetamos firmemente en la convicción con la que empezamos, hasta que la meta esté superada. Ahora, donde dice, hoy, si oyen la voz de Adonai, no endurezcan sus corazones, como hicieron en las aguas amargas. ¿Quiénes eran las personas que, después de haber oído, pelearon tan amargamente? Todos los que Moshe sacó de Egipto. ¿Y con quién estuvo Adonai enojado por 40 años? Con aquellos que pecaron. Sí, cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quién fue que él juró que no entrarían en su reposo? Aquellos que fueron desobedientes. Por tanto, vean, que no pudieron entrar en su reposo, por falta de confianza. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura del Aliyah número 3 de esta semana. Te esperamos el día de mañana para el Aliyah número 4. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, bendiciones. shalom, 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 shalom,